Después de dejar a todos estupefactos pidiendo cárcel para su madre por el impago de la pensión, David Flores deja ahora a todos con la boca abierta, reclamando lo mismo para su padre. Así lo anunciaba a través de un comunicado la abogada del joven, sembrando el silencio en el plato, del club social de Ana Rosa. Y es que demostrando que es mucho más autónomo, consciente y libre de lo que muchos han llegado a asegurar, David Flores da un golpe sobre la mesa y es que lanza un pulso a sus dos padres pudiendo mandarles a la cárcel y aclarando que si ambos aparcan las distintas causas judiciales que les unen, dejará de exigirles el pago de su pensión y la consiguiente pena de prisión. Una bomba de magnitudes mayúsculas y es que David coge el toro por los cuernos y pasa de actor secundario a protagonista absoluto, poniendo los puntos sobre las IES. ¡Suscríbete al canal!